Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno Soy Relasa, vamos a continuar en lo que lo dejamos el día de ayer, el día número 14 En este día número 15 de lo que es el vocabulario de francés que no sé hablar Y bueno, vamos a continuar en esto que es la unidad de plurales que nos quedamos Nos faltan solamente dos lecciones por terminar y después ahora sí iríamos a todas estas de aquí A estas lecciones de aquí abajo, así que vamos a ver que tal nos va, ok? Esperemos que bien y vamos a ver Los chicos leen recetas Ya sea que no sé decirlo bien Las frases son pequeñas Las frases supongo No, las fresas, perdón, las fresas son pequeñas, ok, perfecto Las fresas son pequeñas, perfecto La mujer come emparedados La femme, ok, mange sándwiches, ok La femme, mange sándwiches De sándwiches, de sándwiches Cierto, plural se pone des, creo Y singular se pone du Ok, en fin El chico come frutas La razón mange des frutas, ok, perfecto Los gruesos vasos Los gruesos vasos Les grueses, verdes Les grueses, verdes Veres es femenino Vale De citron, merci De citron, merci Limones Des es como unos, ¿no? Se me afigura así más o menos la palabra como unos Pero bueno J'aime les ruses ruses J'aime les ruses rúges J'aime les ruses rúges No sé, así l'entendí Les ruses rúges Ok, las rosas rojas Les ruses rúges Le cheval mange des roses Le cheval mange des roses Ok, unas rosas Agarrémonos como unas o uno, ok Les sándwiches des garçons Les sándwiches des garçons 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 De garçons Les sándwiches des garçons Ok Bastante complicado es la verdad Ok La femme La femme Mange De A ver A ver, a ver, a ver, a ver Esos dedos Mange de Eh San Oches, perdón si me tardo demasiado J'aime les ruses rúges J'aime Les Ruses Rúges J'aime Les Ruses Rúges Ok Les sándwiches des garçons Esta Dios santo Carçons Les sándwiches des garçons Es que esta de acá arriba Ahora sí Ahora sí me la pone Dios Les sándwiches des garçons Ahora sí Joder Dios Después de como 20 años En serio lo siento que me haya tardado tanto en eso Vamos a continuar Lo siento Se comen Puede ser ellas Ok O ellos O ustedes Se comen O sea Puede ser varias cosas Vos Manges Les Crêpes Pancaquís Les Crêpes Ok Les Crêpes La E Sé que es esa de I Pero Il mange les baguettes Il Mange Les Baguettes Il Mange Les Baguettes Il Mange Les Baguettes Pero no sé que dice lo demás Il Ok Mange Les Baguettes Ok Il Mange Les Baguettes Suena como si fuera singular No sé por qué me suena así Ok Je Mange Je Mange Les Legumes Ok Ok Más o menos Perdón si me estoy tardando demasiado Pero es que Quiero hacerlo bien Los hombres comen frejoles Les Son Mange De Harit Desserts no son Según yo Ok Ellos comen las papas fritas Il Mange Les Fruits Supongo Les Enfants Mange Les Bonnes Fraises Les Enfants Mange Les Bonnes Fraises Enfants Non No me sale No Mange Nos Mange De Pates Pates Algo Así Pasta A ver Como se Escucha Nos Pates 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 Ok Vale Tu Manges Des Legumes Tu Comes Verdures Pereduras Pereduras Il Il No se No se Realmente No lo entiendo En plural Pero bueno Esas veces Esas veces lo que hay Vamos Ahora si Algo nuevo Algo nuevo Después de tanto tiempo Después de hacer todo esto Vamos a ir a algo nuevo También quiero explicar aquí un pequeño receso Para explicar lo que vendrá siendo Cómo le voy a hacer Tanto en este como en los demás Este Videos Para Estudiar esto Para completarlo al 100 Completar lo mejor que podamos pues Que vendrá siendo Primero La primera sección se repite una vez Y se vuelve a repetir la primera sección Después Se repite una sola vez La segunda sección Y regresamos Otra vez a la primera sección Para Que sean tres coronas Y esta Y la segunda sección Dejarla en dos coronas Y así sucesivamente La tercera Sería Pasarla una vez Y luego regresar otra vez al principio Para dejarla en cuatro coronas En dos coronas En dos Tres coronas Creo Lo que vendrá siendo Esta sección de aquí Y luego Otra vez esta En dos coronas Y luego ahora sí Irnos a lo que vendrá siendo La última sección Que vendrá siendo esta de aquí Y ya para terminar Lo que vendrá siendo El curso como tal Y ya después Lo haríamos de otra manera Así que Simple y sencillamente Vamos a Etre y a vos Ok Son dos lecciones No debería estar complicado J'ai du sel et de l'eau J'ai du sel A du sul Ok Tengo Je hay Ok Tengo Sal Sal Y agua Ok Tengo sal y agua Tengo sal y agua Muy bien C'est une chatte C'est une chatte Ok Es una gata Ok Es una gata Ok Ella tiene una gata Ella tiene una gata Ok Tu es una fi Esta de aquí Es 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 Eres Ya lo habíamos visto varias veces Así que creo que no hay complicaciones Y la de l'eau Él Tiene agua Básicamente Él Tiene Agua Alguien sé que A se utiliza para dos Dos Tres cosas Pero en esta ocasión Es agua Es tiene Perdón Que rayoso Tu es un hombre Tu eres un hombre Ok Perfecto Le livre est nouveau Le livre est nouveau Nouve Nouve Algo así Es nuevo Ok El livre es nuevo Básicamente Pero Me falta toda la pronunciación Ya encontré una aplicación Para lo que vendrá siendo el vocabulario O más que el vocabulario Un curso como completo aparte Así que Para complementarlo un poco con Dolingo Voy a tratar de traerlos Así que Espérenlo pronto Estoy más o menos configurando todo Para que se escuche bien Y se vea bien Porque como es de un emulador de celular Es para una aplicación para celular Ya sabrán cuál es Y eso Simple y sencillamente eso Ya después Iremos a A otro tipo de vocabulario Pero ya mucho más adelante Ya que terminamos las lecciones Así que vamos allá Ce sont des filles Ok Son Chicas FILE Basicamente Son Chicas She son De filles She son Es básicamente Son Ils ont des pommes Ellos Tienen Manzanas Ok Tienen Manzanas Ok Unas manzanas Estamos solos Non som sul Ok Estamos solos Básicamente Nous avons du riz Tenemos Riz Que era riz Arroz Ok Muy parecido de hecho a l'italiano Ok Tenemos Arroz Muy bien Vous êtes des hommes Et je suis une fille Vous êtes Son 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 Y tener Vale Son las dos Este Et Son Hombres Y Yo soy Una chica Básicamente Ok Ustedes Son Hombres Y Yo soy Una Chica Es ok Usted Tiene Un gato Bás Perdón Bás Aves Un chat Ok Es esta de aquí Vous avez des fraises Usted Tiene Fresas Usted Tiene Fresas Muy bien Nous sommes Una Mujer Y Un Hombre Ok Nosotros Somos Una Mujer Y Un Hombre Muy bien Nous avons Des Canards Nous Avons Des Canards 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 O canards Canards Avons Me faltó la N Rayos Pero bueno Creo que es Estaba Sencilla Entre comillas Nos falta Solamente Una Subimos A lo que Vendrá siendo Una Corona No está nada mal Nos falta Ya la última Ya para terminar Que vendrá siendo De ropa No se ve tan complicado Ok Mis pantalones Tienen Un Bolsillo Ok Mi pantalón Ok Mi Pantalón Tiene Un Bolsillo Muy bien Más o menos Escoge la palabra La bolsa Le sac Le sac Le sac Ok Muy bien Escoge la palabra Para el zapato Le chaussu La chaussu Le chaussu Ok Más o menos Él tiene un cinturón negro Ok Les Vitamins La ropa Los vestidos Vestimenta Se puede decir Ok La ropa Ok Los vestidos son rojos Les vitamins son Las bolsas Bien El vestido es bonito Le ropa Es jolie Si de hecho Es jolie Bonito Hermoso Guapo Como le quieras llamar De jolie De hecho se utiliza Para guapo También Y Achin Y no me digas Que No me agarró No me agarró ¿Por qué? Porque no hay internet Por eso Por alguna razón No hay internet Y No pude completar esto Permítanme tantito Ok Pues regresamos Tuve un maldito problema Con el internet Estaba desconectado Pero bueno Vamos a darle aquí A actualizar ya Para que Se quite Estaba desconectado El módem Lo habían desconectado Están arreglando Unas cosas acá Y desconectaron El cable Sin querer Así que Bueno Vamos a continuar El de ropa No me lo puso Vamos a hacerlo otra vez Realmente Realmente No es tan Tan importante Y sirve que Vemos si Se repite siempre Lo mismo O va variando Pero bueno Aquí parece Que se repite Lo mismo Que es Vendría siendo Mi pantalón Mi pantalón Tiene Un Bolsillo Vale Ok Escoge la palabra Para bolsa Ya lo habíamos visto Le sac Le sac Perfecto Perfectísimo Le continuamos Escoge la palabra Para el zapato La chausura La chausura Ok Perfecto La ceintura La cintura Es negra Aquí ya cambia Bastante Si se fijan Ok El cinturón Perdón La cintura El Cinturón Es Negro Perfecto Perfecto Nos vêtements Ok Nuestra ropa Vêtements Ok Nuestra ropa Vêtements Es ropa Básicamente Vestimenta Como quiera llamar El vestido Es bonito Le vestido No Les roves Es joli Ok Les sacs Ok Las bolsas Les sacs Les chaussures Les chaussures Chaussures Los zapatos Los zapatos Se me olvida Que es chaussures Sus vestidos Pequeños Vos Petits Oops Ok Perfecto Creo que está Bastante Bastante bien Bastante Rápido Lo que vendrá Siendo esta pequeña Parte Perdón Por el Por el pequeño Corte ahí Porque si Fue bastante Lo que Tuve que hacer Voy a tener que editarlo Ya ni modo Pero Bueno Simplemente Y sencillamente Espero que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron Me gustará Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que es Y bueno Ahora si Eso es el reto de mi parte Y nos vemos En la próxima lección Y no olviden Sean felices Y no olviden tampoco Un idioma Nunca es suficiente Adiós